Vale, o sea, he quedado a la 11 para grabar, ¿vale? Y ahora mismo son las 11, no me he puesto despertador, no sé por qué no me lo puse anoche Y me he despertado justo a la 11 y está Dani en la puerta esperándome Vamos a abrirle, me acabo, o sea, esto que me acaba de pasar, mirad mi cara, os lo juro que me acabo de levantar Hace 10 segundos ¿Quieres que te diga una cosa? O sea, me acabo de despertar y no me había puesto el despertador ¿En serio? Te lo juro, me he despertado, o sea, de random, he abierto los ojos, he mirado el móvil, la 11 ajusta Me he quedado flipando, o sea, tío, voy a vestir mi tesoriente para arriba Dios, te lo juro, qué cojones me acaba de pasar, tío En plan, sin despertador y sin nada, ¿sabes? En plan, pum, la 11, digo, Dios Anoche me contaron a 4 cuando al Fortnite Te han eliminado Bueno, pues esto es el vlog, hemos quedado para jugar al Fortnite Tío, ¿sabes qué? No se supone que nosotros tenemos un reloj biológico No puedo ser nada, no sé, tío No sé, tío, es que me he despertado la 11 juntas Me he buscado la 11 y me he despertado la 11, no puede ser, tío Y yo lo estoy flipando Y voy a hacerme el colacao y nos vamos Ya no puedo más despertador Me voy a levantar a las 3 de la tarde Bueno, me estoy tomando el colacao, ¿vale? Salimos en breve y voy a explicar un poquito lo que vamos a hacer hoy, ya que estamos aquí en casa aún Tío, estoy súper dormido Te lo juro, estoy reivintado, no llevo ni 5 minutos despierto Bueno, si no re... Pues no Es que digo una cosa, te lo juro, es que no tiene sentido Bueno, muchos recordaréis que hace, no mucho, un mes y medio, dos meses Perdón, si llevo la ganja y mierda de eso, por lo menos Estamos confiando Sí, que hice un vídeo en el que comparaba una cámara de 700 euros con un iPhone O sea, con mi iPhone En vídeo Vale, pues muchos, muchísimos por los comentarios me pedís que haga algo más de fotografía Porque hay muchísima gente que me sigue fotografía Ya sabéis que ahora no es muy fuerte, obvio, porque yo estoy con el vídeo a tope Pero hoy vamos a hacer esa... ¿Cómo se dice? Esa... Una excepción Una excepción Dios, te lo juro, es que estoy reivintado O sea, solo tenemos pensado un sitio Que es una pared donde queramos ir Pero por lo demás Lo que salga O sea, que dicho esto Nos vamos, nos vamos Ya no, se me quede el colar entero, coño Como no he comentado La última vez que lo visteis El pelo no lo tenía así Lo tenía normal Aunque bueno, en verdad con el negro O sea, el negro de dentro Se queda guapo No se queda nada Fue el dubio La bollísima, tío Y algún día, ya no se lo dije Como si llevo algún día a 50.000 suscriptores Me tintaré el pelo de blanco ¿Cómo suena, tío? Que un beli, ¿no? Bueno, hemos llegado a esta pared Que es la que he dicho al principio La de aire Y como veis, esto está negro O sea, eso no lo vamos a coger Bueno, ya ha salido Pero bueno, publicidad Pácame, si me queréis Meter un mensajito Esta pared negra Vamos a hacer a comparación Empezamos aquí Hemos cambiado el sitio, ¿vale? Ahora os enseñaré la comparativa Tranquilamente Ya sabéis que quiero colores liso Y no quiero escenario grande Sino paredes Y esto está muy guapo Pero vamos a hacerlo en esto gris, ¿vale? Para, ya lo he dicho Colores liso Que solo hay un color Así que Modelo Ponte Vale Y aquí empieza la... ¿Cómo era, tío? Se me ha olvidado la palabra otra vez Me cago en la puta ¿La excepción? No, la excepción No, lo duro Lo duro que he dicho ¿Cómo se llama? Comparación Comparación, no Eh... Joder, yo qué sé Mira, aquí Aquí en lo naranja Podemos hacer algo Por ejemplo, ¿no? Sí Coño, esto ha hacienda, ¿no? Esto es hacienda, ¿no? Mira Hacienda Hacienda Yo por ahora No gano tanto Como para declarar Cuando tenga dos millones No, no, no Tiene el lomo manches Supongo que se le ha dormido Ojo de los coches, ¿verdad? Voy a coger una luz súper guapa, tío Porque se ve en plan toda la sombra aquí Y después justo corta en la mitad de la calle Y está todo lleno de luz Entra toda la luz Bueno, por tercera vez Lo que decía Que a partir de ahora Todo improvisado Porque solo teníamos Un sitio preparado Que era el de aire O sea, la pared negra esa Pero por la demás Ahora mismo A improvisar O sea, que vamos a hacerlo En esta pared, por ejemplo En naranja Yo qué sé si realmente Son comparaciones Está desenfocado ¿En serio? Sí Ahora sí Bueno, pues básicamente Hemos hecho ya ¿Cuántas? ¿Cuántas comparaciones? ¿En paradas? Cinco No, cuatro Cuatro comparaciones Vale Vamos a hacer la última En un sitio que él me ha dicho Que quiere hacérselo Porque está de fondo Bueno, habéis visto las obras Que estaban antes reventadas En plan como las obras sin hacer Vale Pues vamos a coger otro ángulo Que se ve lo mismo O sea, todo súper grande En plan la obra enterísima Y vamos a hacerlo ahí Todo súper improvisado Ya sabéis que yo esta cosilla Bueno, primero que yo no soy Nada de fotografía Y que es lo intento transformar Un poquito como en un vlog Y que no me lo tomo muy en serio Porque Se te ha caído el moco, loco Te juro que ha sonado como Has estornudado Y se te ha caído el moco entero ¿Qué le pasa? ¿Quieres pasar? Vamos a intentar echar una foto Ahora, ahora, ahora Vale, el chiquitillo No te muevas, no te muevas Guay Ha quedado perfecta Qué chiquitillo, tío Es súper enano Este se la suda ya O sea, este va a ser Su puto rollo Se la suda Que estamos aquí A ver, métete para que te veamos Lol, cabe perfecto Míralo, se la suda Deja la pata en plan chuleando Y tú sabes en plan vacilando Cojeme, cojeme Cojeme Es esto Bueno, estábamos aquí, vale Para que ubique un poquito Estábamos en esta placilla Es esto Pero por aquella parte O sea, desde el ángulo de allí Que se ve sin valla Bueno, hay una valla Pero se ve, digamos, más grande Además tiene más plantas La parte de allí O sea que, bueno Vale, esta es la parte Pero yo la recordaba O sea, pensaba que había En plan, dos o tres plantas más No sé por qué Espérate, vamos a comprarla Tengo la foto de cuando me la eché Hace un año Más o menos Hace un año, ¿no? Si no recuerdo mal Si no recuerdo mal Ahí abajo A la izquierda Ah, mírala Vale Esta y... Vale, no se ve O sea, solo se ve la primera planta Pero ahora es diferente, ¿ves? Estaba como construida La han cambiado O sea, yo no lo recordaba así O sea, estamos ahora mismo En la misma zona Y mirad O sea, la han cambiado totalmente, tío Vale, lo que vamos a hacer Es porque A mí me estoy intentándola, ¿vale? He puesto en la cámara Manual Todo manual Porque me estaba costando muchísimo Ya que la luz Directamente es la esta Y aquí da sombra O sea, era súper difícil conseguirlo Así que lo que vamos a hacer En vez de hacer un retrato Vamos a hacer la foto directamente En eso O sea, sin retrato y sin nada, ¿vale? O sea, solo la foto de esto Bueno, ya hemos terminado De hacer las comparaciones Dicho esto Nada, tengo que decir Un par de cositas en mi caso O sea, que ahora vamos a seguir Creo que nos va a tomar un café o algo O sea, es que son todavía Las doce y media O sea, no hemos estado Ni una hora grabando O sea, profesionalidad ante todo Miren, les digo Oye, vamos a estar ahí el vídeo Miren, impuesto caso Pero en fin Me pedí el vídeo de fotografía Y me aprecié hasta esto Simplemente para ver la comparación En plan, entre una cámara Medianamente buena De la que últimamente O sea, esta cámara Me encanta Y en comparación con un iPhone 5S Que es un móvil muy, muy, muy De gama media baja Ya que ahora mismo Los que hoy se han salido El 6, 6S 8, 7S 7 Plus Bueno, 7S no 7 Plus iPhone X O sea, el 5S ya está en la mierdísima Pero bueno Un móvil de gama media Que se puede comparar Con móviles que actualmente Están bien Como Huawei O Xiaomi O ya me entendéis Take care of you Take care of you Vale, iba a ponerle esto a la cámara Para broguear Y finalizar el vídeo Y tal y cual Lo típico Y resulta Y resulta que Se le está enroscando Y se le ha caído A ver si enfoca Se le ha caído La goma Tío, del calor O sea Increíble Esto ya no se lo puedo ver Porque como se lo ponga Bueno, se cae hasta esto ya Como se lo ponga Va a quedar marca en la cámara Y si algún día Quiero venderla O cualquier cosa No es plan Vale, pero si no me equivoco Por aquí Buah, como veis mi guarrería Tan limpia Ah, vale Está bien Vale, sí Tengo El de la otra cámara Vale, pues esto Me acaba de salvar La vida hoy Y bueno Ahora sí quiero que me dejes En los comentarios A 100% Tu conclusión Sobre la comparación Entre las fotos con el iPhone Versus la cámara O sea Versus las fotos con la cámara Estaremos debatiendo ahí abajo En la cajita de comentarios O sea que Ya sabes Y bueno, obviamente Si te ha molado el vídeo Quiero que dejes un like Porque ayuda muchísimo Al canal, obviamente Así que si te ha molado O sea 100% Quiero que dejes el like ahí Y bueno Si es la primera vez Que veo uno del vídeo Te dejo por aquí dos, vale Que probablemente te molen también Así que pásate Por alguno de los que quieras Y si te molan Quiero que dejes una suscripción, vale Si te molan Obviamente Una suscripción Me viene genial Así que dicho Esto nos vemos en el próximo vídeo Adiós Adiós